Néctar, la bebida de las diosas, recogido en la odisea del gran Homero como aporox néctaros, de sabor dulce, color rojo e incluso de fines protectores contra la corrupción. Aunque bueno, también es un podcast de arte y cultura. Corina Delgado, Ainara Oleaga, Alba Tavillo y Katia Vásquez. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Néctar. ¿Cómo están, chicas? ¡Hola! Estamos aquí con Katia de vuelta. Estamos aquí con Katia de vuelta. ¡Hola, Katia! Primer plano, primer plano. ¡Katia! Parece una travesti paraguaya. Absoluta. Está increíble. Está género gay. Sí. Que es lo que somos todas. La ha sentado muy bien en Buenos Aires. Eso lo pintó Víctor, ¿eh? ¿Lo pintó Víctor? No voy a opinar. Viene muy bien con el capítulo de hoy, además. Sí. Les presento, aunque ustedes ya no necesitan presentación ninguna. Y Na Delgado. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Porque no sé a dónde hablar. Siempre me dicen nada en el micro, pero ahora en el micro es remoto. Mira, estamos un poco desubicadas, ¿verdad? Porque estamos en otro lugar. ¿Dónde estamos? Estamos en una casa que nos ha acogido. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Asociación cultural y de ocio para mayores. Para bien, ¿cómo nosotras más? ¿Para señoras? ¿Para alumnos? Nuestro lugar en el mundo. Sí. Punto. Maravilloso. No, yo quiero volver. Yo quiero volver. Tenemos que volver. He venido a ver a Víctor un par de veces, a decir, la noche, los cigarritos, lo que sea, a tal, no sé qué, voy a ver por las tardes. ¿A que se le meto una actividad gratuita? Sí. O sea, yo ya quiero volver a darme. En Santa Cruz, gratuito, pásense. Señoras como nosotras. Ay, nada. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy señora. Muy loro y muy señora. Contenta porque mañana es festivo. ¡Oye! Ay, sí. Estamos grabando un día pre-festivo. Sí, es mentira. Estamos súper contentas. Se va a notar. Hoy vamos a hacer la segunda parte de arte. Muy bien. Vamos a continuar y a retomar por donde íbamos. Que ya vamos. Es que en ese capítulo se hablaron muchísimas cosas. Se hablaron muchísimas cosas. Pero primero quiero decir una cosa. ¿Qué cosa? Que tengo pensada y seguro que Inara está de acuerdo conmigo. Yo pido a nuestros queridos espectadores. Bueno. Por favor, que no se nos tomen tan en serio. Se nos tomen demasiado en serio. O sea, aquí venimos, somos cuatro loros que sabemos de cosas algunas veces. Y en gran parte no. Nos inventamos muchísimas. Si ven el cine y consiguen todos los gazapos, ganan un premio. Pónganse en podcast de cine que hay que ganar gazapos. O sea, esto es un podcast muy tranquilo. Muy tranquilo. Es que la gente quiere cátedra. La gente quiere fuego y gasolina y no se lo vamos a dar. Y de momento no. O sea, si nos piden cátedra, podremos hacerlo. Pero podemos hacerlo. O sea, la cátedra se paga. No jode, voy a hacerle una investigación. Entonces yo pido, por favor, que somos unas chicas muy tranquilas, muy normales, que vemos aquí no hay quien viva, que vemos gata salvaje. Y ya está. También les digo, a Aynara le gusta debatir. Aynara ha sido su semana favorita del año. He sido muy feliz. Muy feliz. Gracias. Hecho amigos, enemigos, todo. Muy feliz. Bueno, chicas, empezamos. Empezamos. Y empezamos con los límites en el arte. ¿Qué límites hay en el arte? Vale. ¿Existen los límites? Yo creo. Porque claro, ahora en la época del arte contemporáneo, es donde menos se nota como esas paredes. Claro, a ver, yo creo que lo más hardcore es la performance, por ejemplo. Hay muchas personas que se llevan, obviamente, a utilizar el cuerpo de una manera extrema, como puede ser a Velascona, que ha pasado por prostituirse durante un tiempo, en memoria de su mujer, de su mujer o de su madre que era prostituta, o de mantener relaciones sexuales, a tutiplén, o todo un rollo con el cuerpo muy hardcore. ¿Es consentido? Me parece bien. Hasta ahí. Igual que hace poco Marina Abramovich, también cogió a dos personas desnudas y seis personas al final de mandaro. En ese caso no era consentido. Si es consentido, está bien. Ahora, hay una cosa que para mí no, que es utilizar animales. O sea, los animales no pueden decidir. Ya hay una moda, ahora no tanto, pero a lo mejor al principio de los 2000, muy fuerte, de El Tiburón del Formol, El Calabro en Descomposición de Nosecuanto, Dos Perros de Pelea, no. Sea un vídeo o sea lo que quieras, no. Es verdad, estoy de acuerdo. O sea, los animales no pueden decidir. Hasta ahí, digamos yo, el consentimiento ante todo. Si un servidor no puede dar consentimiento, no lo toque. Absolutamente. Yo recuerdo, ahora me acabo de acordar, hubo una performance, hace muchos, muchos, muchos años, no recuerdo el museo, no recuerdo el artista, no recuerdo nada, que consistía en atar un perro en una sala de museo y dejarlos morir de hambre. Fue en el Google. Mira, fue en el Google en general. Creo que fue en el Google, que fue un rollo todo en relación con los animales, que fue el Tiburón del Formol, fueron un montón de propuestas así. Eso me parece horrible. Mira, el ejercicio del arte tiene que ir acompañado de una responsabilidad. Claro. Es verdad que yo soy la primera que defiende, que cada vez nos ponemos más límites, que creo que habría que estirarlo, pero tiene que haber una responsabilidad siempre. Y ya así depende de terceras personas y de animales y de demás. Para mí es inconcebible. Si esa persona, ese ser, no te está dando un supermiso, un perro no te está dando un supermiso para que hagas eso. Claro. Pues si me parece un límite, súper... Y en el cine, ¿qué se sienten que están muy anotando? Lo de la violación. Y los animales también. Y los animales. La violación, queremos entender que eso ya pasó, ¿no? Pero animales. Pero la violación trascendió de la película, me refiero a eso. Los animales se supone que ya, por regulación misma del cine, no se puede. De hecho, hay muchas películas que si tienes dudas, pues te lo aclaran en el principio. En plan, no se han utilizado. Normalmente pone eso. Cuando vas a ver alguna escena así muy desagradable con animales, te avisan de que no han sido maltratados en el rodaje. Y que veo más trascendental también. Por ejemplo, en la Bienal de Arte de hace dos años, Dinamarca hizo una propuesta que era un centauro. Ustedes seguros que lo vieron. Llevar la escultura a tal nivel de hiperrealismo que te genere empatía, eso se puede utilizar en la performa, en el arte contemporáneo, en el cine. O sea, avanzar hasta ese hiperrealismo tan duro que te genere sentimientos encontrados. Lo veo más valioso incluso que utilizar un ser vivo. No sé. Pero más limpia. Trabaja la técnica ahí. Pero es que utilízate tú. O sea, llega al límite que tú quieras, pero utilízate tú. Yo no veo mal lo que hace, por ejemplo, Abel, que es una cosa súper heavy. Su trabajo es no apto para estómago sensible. Pero eso, no tienes la utilización de... Desde el momento que entran en juego el juicio de una persona más o en juego una persona más, ya te tienes que empezar a replantear y a tener esa responsabilidad. Y si no la tienes, te la tienen que dar de alguna manera, con alguna regulación, porque no puede ser. Porque si no ya esto sería un disparate absoluto. Pero si depende de ti y estás en el terreno de la ficción, yo opino que... Para adelante con todo. Que para adelante, sí. Sí, yo creo... Sí, yo lo creo. Lo creo también. No tenía muy claro cuáles eran los límites, pero ustedes han dado muy en el clavo de que es importante que no exista un sufrimiento... No con sentido. No con sentido. Porque hay gente que a lo mejor... Exacto. Un sufrimiento con sentido. Exacto. Tú dirás, no lo entiendo, pero... Exacto. Muy bien, muy bien, chica. Ahora tengo apuntado aquí, porque en el capítulo anterior queríamos hablar un poco más de mujeres. Mujeres, el papel de la mujer en el arte, nuestro papel como musas durante tantos años y después nuestro impulsito como artistas y demás. Pero también los libros. Los libros. Mira, este libro viene súper bien. Es súper importante. ¿Ustedes conocen este libro? Tú sí, ¿no? Pero no lo tengo. ¿Me podrías dejar alguna pregunta? Claro, claro. A ver, yo tengo un problema. Y es que yo sé que son cátedras y yo sé que son libros tal, pero es que yo los rayo. ¿Cómo que vas a decir? Sí, para mí es súper importante rayar los libros. ¿Con su rayador o con lápiz? Con las dos cosas. Y si tengo un boli, es que no tengo... Yo con lápiz. Te juro que Marta frasea boli. Ay, Dios. Yo no puedo no leer sin un boli. Estoy totalmente... Con el lápiz, sí, pero con el buli, el más... ¡Wow! Lo sé. Entonces... ¿Es un libro o sea? Claro, es mío. Yo mis libros los hago míos. Claro. Son mis cosas, mis aprendizajes, mis pensamientos. Y ya está. Muy bien. Entonces, a pesar de que estos son libros que tienen imágenes y de todo, pues mira, están rayados, no pasa nada. Pues bueno, este libro es un libro muy interesante. ¿Por qué? Porque hacen una recopilación, se llama Las hijas del lit. Hacen una recopilación de la representación de las mujeres en la historia del arte. Cuál ha sido nuestro papel en las obras de arte a lo largo de la historia. Cómo también se nos ha dado un significado cuando hacemos una... Cuando vemos obras religiosas, vemos obras clásicas, se nos relaciona mucho con el mal. Se nos relaciona mucho con las brujas, con tal. Entonces hace una recopilación muy, muy interesante. Sí, me encanta ese libro. Muy recomendado. Y va para la fe fatal también, ¿no? Y va para la fe fatal. Es como desde los comienzos hasta el final. Hasta la actualidad total. No es muy denso, en realidad. Es para todo tipo de público. Exacto. O sea, un tema serio, en plan, tal, tampoco es aquí... Se lee muy suave. Se lee muy suave. Que eso es una cosa que se tiene que valorar. Y este es muy guay. Es muy guay, muy guay, muy guay. Y este de aquí es más de nicho. Ese yo no lo conozco, ¿eh? Va. ¿Ustedes sabían? Pensé que está más en círculo de lectores. Muy bien. Esta es mi parte favorita. Este libro es muy interesante porque es un ensayo. Es una tesis. Es una tesis que estudia el arte de la gente con problemas de salud mental. ¡Oye! O sea, esta persona... Me lo llevo a mi casa. El autor que se llama Hans Prietzel. No sé cómo se pronuncia. Bueno, es igual. Hizo un estudio. Ustedes saben que los hospitales psiquiátricos siempre hacen talleres de pintura y tal. Y los resultados de la gente que tiene problemas de salud mental son súper interesantes. Y llegó a un punto en el que las vanguardias, o sea, las primeras vanguardias, Picasso, Dalí, todos iban a los centros de salud mental a ver las obras, a inspirarse. Todo eso está sacado de la gente con problemas de salud mental. Entonces, te recopila como todos esos archivos, la fascinación de ese momento por la gente yendo a ver esas obras. Es muy interesante también. Este es más de eso. Este es más... No pasa nada. Hay un libro para cada momento. Totalmente. Pero este es muy guay. Este es muy guay. Y además te enseña parte de la inspiración de por qué nacen esas vanguardias, en plan. Porque a veces te lo preguntas, en plan, ¿de dónde nacen? ¿Por qué venimos de un hiperrealismo? O de un realismo, yo sé, el del romanticismo, que era muy tal. Y de repente pasamos a... A su realismo puro. A su realismo. O sea, ¿de dónde nace eso? Pues parte de eso tiene que ver con los hospitales psiquiátricos. Y al final... Picasso iba a los hospitales psiquiátricos a mirar en los archivos. Y que los llevaban antes sanatorios, ¿no? Sí, sí. Centros de sanación, lugares de retiro. ¿Estaban llenas de artistas? Mango, Leonora, Dalí, estaban a ver. Estaban todos del hulu porque la creación, si dejas que te domine, creo yo, te puede llevar por linderos de eso, de no controlar la realidad porque estás siempre pensando en ficción. O sea, es que también el arte está súper ligada a la psicología. Y a su realismo, a todo. El inconsciente. El Freud, el Freud, el inconsciente, el automatismo, los sueños. Otro que estuvo ingresado en un sanatorio fue Oscar Dominguez. ¿En serio? Yo de Oscar no sabía, ¿eh? ¿De aquí? Sí. No, no, en París. En París estuvo ingresado en un sanatorio porque el tío también tenía problemas con la bebida, problemas, tal, no sé qué. Y un día salió con un revólver a disparar a la calle. Oscar Dominguez. ¿En serio? Sí. ¿Qué tío? Sí, qué tío. Sí, 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 sí. Vamos. Sí, sí, sí. Y lo metieron en un sanatorio. Lo que me apetece a mí es hacerlo. Lo que pasa algunas veces. Entonces, recopilamos, en plan, el papel de la mujer. Y me ayudan un poco a arrancar con esto. ¿Qué queremos hablar? Las musas. Puf, vale. ¿Sabes qué pasa? Que desde los inicios de las creaciones artísticas, bueno, no vamos a ir al inicio prehistórico, por así decirlo, porque al final de eso no tenemos detenciones tan fuertes, sino simplemente se representaba la divinidad o la fuerza a través de los hermanos y todo esto. Vamos a partir pereco-romanes. Las mujeres éramos o putas o santas. Y eso se llevó a la religiosidad. O sea, tenemos el ejemplo de ginecofobia en absolutamente todos los monstruos femeninos. Las finge, las sirenas, las arpías. ¿Y quién eran las santas? Penélope. Esperando a que volviera de la odisea, tranquila, rechazando a todos los hombres durante no sé cuántos años. Y eso, y bueno, después está Pandora, la mujer como liberadora de todo lo malo, y quien le hereda es Lilith, justamente. Liberadora de también el infierno y del castigo divino. Y después Ewa. O sea, siempre o putas o santas. Es un recorrido a través de eso. Y curiosamente, las musas, a lo largo de la historia, sobre todo en las vanguardias, eran las putas. Porque las santas no posaban. Y si las santas posaban, era un retrato. Y eso realmente, ese arte es como más selecto para el salón de un aristócrata. Pero las grandes obras de Toulouse-Lutré o de artistas así más tal. Caravaggio también. Caravaggio era lo subúrbido, la cosa más marginal del mundo. Además, lo de Caravaggio es como muy guay, porque hace representaciones religiosas, como, no recuerdo, era la ascensión de la Virgen. No, perdón, estoy diciendo una burrada. Tenía el vaco, que el vaco es algo... Sí, era su muso, pero tiene una obra que es una, un, un, ¿cómo se dice? Un relato de la Biblia, que haciendo de la Virgen era una prostituta. La que estaba posando como una Virgen era una prostituta. Entonces, ¿cierto? Sí, es fuerte. Sí, sí, sí. A ver, se nos ha negado un papel en la historia durante muchísimo tiempo. Yo quiero nombrar aquí hoy, porque me encanta, y porque creo que hay temáticas de las que solo podemos hablar nosotras, porque un hombre nunca va a saber lo que se vive en X situaciones que vivimos las mujeres, ni va a percibir el miedo que percibimos nosotras, porque es acumulativo durante un montón de años, que es Artemisia Gentileschi, que es una pintora italiana increíble que vivió una injusticia absoluta, encima que la violan. Tuvo un juicio horrible, la torturaron en el juicio, se puso en tela de juicio con quién salía, con quién entraba, qué amistades tenía, y sus cuadros son de una fuerza potentísima. Los cuadros donde decapita... No, tiene un cuadro de los Cernes, sí. Y uno decapitando a Judas, puede ser. Puede ser. Tiene un cuadro de... Y fue, por ejemplo, una pintora súper talentosa, que no tuvo nada que envidiar a ninguno de su época. A Caravallo, que era más el... Por ejemplo, a Caravallo, y mostró una realidad. Creo que sus cuadros muestran una crudeza y una fuerza, y un momento que no lo podría plasmar igual un hombre. Hay un cuadro, que es el que como cogen de gran ejemplo esto, de la mirada femenina frente a la masculina, en la misma temática, que era bíblica, que era mitológica, que es Susana y los viejos, que es la historia bíblica. Bueno, yo de Biblia, más o menos, pero... Que Susana era como que la estaban tentando, pero en realidad lo que estaban hablando es que la intentaron violar. Y todos los hombres la retrataban como ella desnuda y tentando a sus supuestos violadores, pero que era culpa de ella y que se iba a castigar. Y Artemisia hace todo lo contrario. Ella se está tapando, está ruborizada, está incómoda. Es la única artista de esa época que muestra una Susana real acosada, que lo estaba pasando mal, y bueno, al final se castiga a los violadores o no, un poco un río de cosas ahí. Pero lo importante de la mirada femenina... Que son la mitad de la población. Al que sea el mismo tema. No es una de neplicas, igual que Remedios, igual que... Pero en todo, la música, en el cine, en todo. ¿En el cine? En todo. En el cine, una maternidad no te la va a contar igual un hombre, que... y a los hechos me remito, vamos. Pónganse filmografía que trate esa temática dirigida por hombres y póngansela dirigida por mujeres. Nada que ver, nada, nada que ver, porque hay cosas y espacios a los que tú no vas a llegar. Claro. Y es hora de que se nos dé ese espacio y se nos deje de negar, porque llevamos muchos años siendo anuladas, negadas. Totalmente. Y en la literatura, gracias a las diosas hará yo un boom de narrar las historias de mujeres. Y yo estoy muy a favor de... Esto siempre se defiende. No existe el arte femenino. No somos un género. O sea, hay tanto arte creado por mujeres como mujeres hay. Y no somos un género, no somos una temática. Entonces, que todas esas narraciones también tengan voz. Al final, es acabar con la historia única, con la historia universal, androcentrista. O sea, y hablar de todo eso. Darle una vuelta. Que haya más voces, ¿no? Al final. Totalmente. Y tengo aquí apuntado el papel de las guerrilla girls también, en algún punto. Claro. Que son las chicas que empezaron un poco a hablar del porcentaje de mujeres que están en los museos. Ínfimo. El porcentaje de mujeres que salen retratadas es altísimo. Y el porcentaje de mujeres en colección propia es bajísimo. Entonces, está bien que nosotras también hablemos un poco de eso. Que también me lleva... Porque hace... Bueno, últimamente está habiendo como mucho vandalismo en los museos para reivindicar, pues, cosas de cambios climáticos y tal. ¿Qué les parece a ustedes? Que lo han visto, ¿no? Seguro que han atacado un Warhol, un Van Gogh, un no sé qué. ¿Qué les parece a ustedes eso? Yo lo tengo... A mí me cambió la visión por un debate que hubo en un reel de cultural. Que estaba yo. Sí. Y tú mi calia. Y alegría. Ay, me encanta. Lo puedes... Yo no lo he visto de eso, ¿eh? Pues que lo explique Ina porque a mí me cambió la visión. A ver... Agradezco mucho ese debate en ese reel. Yo estoy a favor en el sentido... El arte es una cosa que está viva y el arte tiene que hablar de su momento. Una obra de arte no debe ser estática porque sea una obra de renunciamiento, barroca o la que a ti te dé la gana. Estás puesta a día de hoy. A día de hoy se está reivindicando una serie de cosas. Tiene que seguir viva esa obra. Esa obra no acaba cuando se expone y se pone una pared. Sigues teniendo interacción con las personas, tanto por didáctica como por divulgación, como relectura. Así que también para reclamos, para cambios, para una herramienta del momento, del presente. No aclarar en el pasado. Para mí. O sea, el arte siempre ha sido mutilado, secuestrado, revendido, escándalo, quemado. Sí, sí. Porque no, el arte tiene que estar vivo. El arte tiene que narrar a la hora. Tiene que seguir sirviéndonos porque si no es un cuadro precioso que va en una pasta. Oro precioso, es horrible. Pero por eso me gusta también. Pero tienes que ser útil. Es una herramienta de las personas. O sea, yo estoy muy a favor. Sé que es una idea de olla porque al final hay que cuidar el patrimonio, hay que cuidar... En absoluto. A mí me cambió la idea que tenía. Yo lo tenía claro y ahora no lo tengo tan claro. Es que si quitamos eso, ¿qué función tiene el arte? Yo tenía, cuando estudié la carrera, hubo una clase. No recuerdo qué asignatura era y ni tampoco voy a nombrar al profesor o profesora. Pero hablamos, ella o él, el profesor en general, nos comentó que habían obras de arte que son claves en la historia del arte que están destinadas a morir. Por ejemplo, una que es, todo el mundo seguro que si la nombro, todo el mundo sabe cuál es la última cena de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un loquito que experimentaba mucho. Y le dio a él, le salió de donde le tenía que salir, pintar ese mural con una técnica que no resiste a la pared. Ese mural se está cayendo. Se está cayendo. Entonces, va a haber un momento en el que eso ya no sea posible de restaurar y morirá. Muy bien. Y en esa clase, claro, los alumnos se volvieron locos. Es plan, pero cómo puede ser, qué escándalo, un Leonardo da Vinci se va a ir a la mierda. Y el profesor dijo, está bien, el arte tiene que morir, por supuesto, para volver a nacer, para volver a tener otros referentes, terminar con estos referentes y partir de otros y crear otros cánones y crear otras movidas. Y es cierto, es cierto. Está bien que la obra de arte muera. Sí. Está bien que los referentes cambien. Está bien que se creen otros inicios. O sea, que todo se vaya como... Y que mute. El arte tiene que mutar igual que mutamos las personas y la sociedad va cambiando. ¿Es que es así? O sea, yo creo que, claro, ustedes trabajan con menores también, con personas, ¿sabes? En didáctica y en divulgación. ¿Qué más le da a un chiquillo un Goya? Pero le tienes que explicar todo lo que hay detrás de Goya, ¿sabes? Y por qué Goya se puede llevar a la actualidad. ¿Qué referencias hay? Las pesadillas, la oscuridad, todos hemos tenido eso. O sea, jugar con algo que no sea estático. O sea, el arte tiene que moverse todo lo que pueda. Tiene que expandirse como el universo, ¿sabes? Hay que jugar con eso siempre. Porque si no, es como enseñarles si esto es una botella de agua. No, el arte no es una botella de agua. El arte es cuatro mil cosas distintas. Exacto. Una botella de agua puede ser treinta cosas diferentes. Menos una botella de agua. O sea, puede ser cualquier cosa. Claro, esa es culpa de la cátedra que hablábamos antes. Justamente de, este cuadro es esto y esto y la cronografía. Pero porque el arte siempre ha estado un poco esclavizado a lo políticamente correcto, a lo institucional, a la academia. Claro, de hecho, poca gente piensa, por ejemplo, en el arte urbano, que también tiene tal. En una pregunta que planteamos nosotras, los videojuegos, puede ser un arte y hace gente que lo considera. Sí, lo están planteando. El Décimo Arte, también. ¿Qué les parece eso? Y pasamos a otra pregunta, que la tengo aquí apuntada. ¿Qué les parece que...? Mira, la Biana se prepara, se te retórica. Ya se ha aceptado, ¿no? Mi momento. ¿Ya se ha aceptado que eso sea el Décimo Arte, o no? No. Para ir haciendo gestión. Está ahí en proceso. El último era el cómic. El cómic se ya fue incinerado. Muy bien. Bellas Artes. Y el videojuego, por supuesto. Vamos, es que no tengo duda ninguna. Y cualquiera que haya jugado a videojuegos, lo entenderá y lo apoyará. Claro. Un Final Fantasy VII es una obra de arte. Y los Zelda no son obras de arte. Una obra de arte, los Zelda. Pero exagerado, ¿eh? Sí, es que... Exagerado. Yo no soy gamer, pero quedando que tú no seas gamer, hay que considerar todo el trabajo artístico puramente dicho, de pictórico, de diseño gráfico, de programación, que eso es otra movida. Es que hay de todo. Programación, diseño de personajes. Literatura. Literatura. Literatura pura, tío. Sí, sí, sí. O sea, ahí hay cine. Hay pintura. Es como un mix ahí impresionante de todas las artes. Hay música. Es como el cine llevado al... Vámonos. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Y la gente tiende a infravalorar mucho esto. Sí. Pero es verdad que son obras de arte. Yo muchas veces... Yo no soy... Yo no soy gamer. Yo lo que hago es vermelos. Verlos. O sea, yo los busco. A mí me gusta. Yo busco videojuegos y los veo en YouTube y sigo la historia porque es que me gustan. A mí me gustan los de terror, Resident Evil, de las sofás. Me gustó mucho. Yo me gustan los... He visto completos. Son obras de arte. Son historias... Absolutamente. Importantes. Hay uno que es el Alan Wake. Ay. Que es sobre un escritor atormentado. Que es la... Que es la... Increíble. increíble, que son obras de arte absolutas, absolutas entonces estamos de acuerdo, sí, es que no hay ninguna duda lo único que yo veo es que si se va a considerar arte porque es algo orgánico, que va a pasar va a ser el arte más capitalista que hay, el arte más popular, que son positivos más democratizado y más monetario el capitalismo está en el primer, segundo tercero, cuarto, quinto, sexto, todos los artes hay monimoni de por medio no, sí, sí, total, pero puede ser que sea eso para todo, popular, para todo el mundo los videojuegos, está bien eso es una evolución bonita si lo miramos así para todo el mundo que tiene panocha no se nos olvida de dónde venimos y hacia dónde vamos truquitos en un país es que el planeta es muy grande, amiga pero no hay truquitos, eso está feo no, me parece que los videojuegos siguen estando en un sector muy, de una esfera muy privilegiada totalmente realmente hay que pagar dinero sí se nos acaba el día al final otras cosas no un graffiti consideran el graffiti arte sí depende 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 mucho pero sí hay un tipo de arte urbano que por desgracia es el que es más institucional institucionalizado está pero eso es moralismo eso es moralismo pero el moralismo no es graffiti no no, el moralismo no es graffiti creo el moralismo o sea dentro lo que entiendo yo que tampoco es perro pero es como el todos los muralistas han comenzado por el graffiti claro no? eso sí no, bueno hay excepciones que hay gente que viene de pictórica de lienzo de tal de un formato no está quizá hay un mural que es extenderlo que también es algo natural de cambio de formato más grande pero graffiti es que es como el dataismo en el momento eso es el graffiti yo me quiero ir del museo yo no quiero exponer ahí no creo en eso yo quiero modificar mi ciudad quiero marcarla quiero firmar igual que que hacía Dalí sí Dalí creaba arte pero decía mi polla en la mesa y la medio y mi cobre en la mesa yo soy una persona que no soporta Dalí ya bueno Dalí pero cualquier hombre que firmaba a mí me encantan las pintadas de baño es arte la pintada de baño sí las pintadas de baño me fascinan increíble foquito te amo bueno eso es patrimonio ya foquito te amo a la entrada de cama ya que yo lo veía todo yo vivo por ahí eso es algo me encanta chicas tenemos que terminar y voy a preguntar es el graffiti ah vale venga bueno no sé no sé qué vas a decir antes de que empiece a llegar Kevin por ahí dediquemos un capítulo a lo mejor solo al callejero al arte me parece muy bien pero tú ahí vas a estar mucho más porque yo no sé no sé mucho nos metemos ahí podríamos invitar desde aquí hazle tírales ahí una petición a mujeres mujeres muralistas muralistas barra grafiteras si quieren venir a Nectar para hablar abrennos tírenos DM tíren DM por favor estaremos encantadas de recibir alguna alguna mujer que se dedique a esto y hablar me encantaría sí venga va lo hacemos mejor sí porque es un tema amplio que te acabas sí 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 venga va vale vale pues no sé si está bien hecho el llamado sí 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 vale terminamos con ¿es el arte para todo el mundo? por supuesto ¿quién soy yo para decir que el arte no es para todo el mundo? que es lo que faltaba ya lo que es verdad que hay arte más accesible por un tema sobre todo económico tristemente que otro es así no todo el mundo se puede permitir jugar a videojuegos no todo el mundo se puede permitir incluso el cine que nos parece algo tan al alcance de nuestra mano que lo damos por sentado pero para nada es algo que hay que dar por sentado pero al final el arte está en la artesanía en el entonces sí sí es para todo el mundo lo que pasa que eso porque el arte está en todas partes pero el acceso al arte sí es verdad que si nos ponemos aquí a desgranar se complica se complica la cosa claro pero si hay un arte para acá es lo que hablamos en el antiguo episodio de arte hay un arte para cada persona y hay un estilo para cada persona una temática una herramienta un soporte que siempre te va a llamar la atención porque al final a poco que sea una persona empática estás conectando con otro ser que no es viviente pero sí ¿sabes? es un sentimiento plasmado negativo o positivo lo que sea pero tú siempre vas a tener empatía por algo ¿saben qué creo yo? tienen razón las dos me parece súper correcto lo que han dicho pero yo cuando cuando leo esta pregunta pienso en los museos en cómo los museos crean muros absolutos se supone que un museo es un espacio público para que todo el mundo vaya sea de la clase social que sea lo que sea pero realmente los discursos que se crean desde el museo desde la institución hacen que el arte sea menos accesible al público los textos que se crean cómo crean las exposiciones cómo hacen las curadurías tenemos tan en la cabeza que un museo es como la alta categoría en plan los museos son lo más que restringimos y nos olvidamos de que los museos son para todo el mundo y que una historiadora del arte y una persona que se dedique a la restauración me refiero a la restauración como a los camareros o los pescaderos puedan entender de la misma forma cuando van a un museo y eso no ocurre y a la diversidad funcional ni te cuento lo que se contempla entre cero y absolutamente nada es que ha llegado el punto de que gente dentro del gremio tenemos que leer el discurso desentrañar todo el discurso que nos están dando artístico para entenderlo ahora se ha puesto el lenguaje y muchas veces la prepotencia y el querer que va rimbombante por encima de la obra y para eso hay concursos de literatura ¿me entiendes? totalmente entonces es un problema que tenga que haber departamentos dentro de los museos y con esto terminamos hay como unos chistantes lo que faltaba mi madre no me acuerdo yo no soy un que aballina que es un problema que en los museos tenga que haber un departamento que se encargue de acercar los discursos a la población que haya un departamento de didáctica que tenga que traducir que entra el lenguaje es una locura ya entramos en una movida pues chicas muchas gracias a ti volvemos adiós próximamente llamado otro llamado el llamado de nuevo buscamos mujeres grafiteras o muralistas que quieran venir al próximo capítulo de Néctar a hablar sobre ese tipo de arte Néctar la bebida de las diosas recogido en la odisea del gran homero como aporox néctaros de sabor dulce color rojo e incluso de fines protectores contra la corrupción aunque bueno también es un podcast de arte y cultura Corina Delgado Ainara Oleaga Alba Tabillo y Katia Vásquez